Decimos, moriremos por falta de salud, moriremos por la violencia imperante en el país, pero va a ser muy difícil que alguien muera por hambre, porque habrá siempre un hermano al lado del otro hermano para compartir lo que necesite. Gracias por ver el video. La diócesis de Kiché fue creada en 1972, pertenecía a la diócesis de Sololá anteriormente, y desde 1972 el trabajo ha sido más diosesano. Ha habido presencia misionera del Sagrado Corazón, sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón, desde mitad del siglo XX, y esta presencia fue generando en las comunidades un desarrollo social junto a la fe. Como muchos sabrán, Guatemala atravesó en los años 80 el conflicto armado interno. A mis ojos de niño, el ambiente fue muy tedioso. El ambiente en Kiché verdaderamente fue de mucho miedo, de mucho riesgo. Un domingo en que nos preparábamos para la Eucaristía, habían hecho detallar una bomba muy cerca de la iglesia catedral en Kiché, esto unos minutos antes de la Eucaristía. Eso provocó mucho miedo en las familias, y un alejamiento no deseado, no voluntario, de la Eucaristía en los domingos. Nosotros también recordamos cómo las comunidades eran incendiadas, las comunidades fueron incendiadas, porque se pensaba que era base para la guerrilla, porque también el ejército arrasó sin un objetivo específico. Se pensó que todas las comunidades indígenas eran miembros de la guerrilla y hubo un arrasamiento de nuestras tierras. Pérdida de cosechas, vidas humanas, casas incendiadas, oratorios destruidos. Así son imágenes muy fuertes para recordarlas, que las hemos venido sanando en el tiempo junto a todas nuestras comunidades por el mismo proyecto pastoral de reconciliación que la iglesia fue impulsando. Y durante ese tiempo nuestras comunidades fueron amenazadas, perseguidas, hubo gente que tuvo que huir al exilio a México. Y durante los años 80 se atentó en contra de la vida de sacerdotes, de religiosos, religiosas y también de laicos catequistas. Tenemos tres sacerdotes asesinados en Kiché. Estas personas se habían comprometido con la causa de Jesús y de los pobres, promover la vida, promover la justicia, promover la paz. Cosa que para muchas personas en nuestro contexto no era bien visto. Ellos trabajaban en el área norte de nuestra diócesis, acompañando la fe de las comunidades, pero también promoviendo el desarrollo integral de nuestras comunidades. Fueron asesinados y junto con ellos también perdieron la vida muchos catequistas, innumerables catequistas, ministros de la palabra, ministros extraordinarios de la comunión. Yo creo que ha sido un testimonio, muy, un testimonio de personas que han descubierto que el Evangelio es capaz de iluminar estas situaciones de vida, de dificultades, de pobreza que hemos atravesado. Y fue también un tiempo en el que el mismo gobierno, las mismas instituciones estatales, daban poca credibilidad al trabajo de la iglesia. La mayor parte de las amenazas y de los asesinatos en contra de los indígenas y en contra de los religiosos en Kiché, la tuvo el ejército de Guatemala. El ejército ocupó oratorios, capillas católicas, conventos de nuestras parroquias. Fueron convertidas en estacamentos militares, fueron convertidas en calabozos, donde eran asesinados los indígenas. Después de este tiempo, se trabajó por la reconciliación en las comunidades. Incluso tenemos el testimonio escrito de la memoria de la iglesia en Guatemala, Guatemala Nunca Más, promovida por Monseñor Juan Gerardi, un proyecto de recuperación de la memoria de aquellos años vividos, aunque esto costó también la vida al obispo. Todo el conflicto armado fue hasta el año 1996, que se firmó los acuerdos de paz en Guatemala. Sin embargo, las diócesis mismas de Kiché, después del conflicto armado, se quedó sin sacerdotes, sin religiosos, por toda la amenaza y la persecución que se desató en el área indígena de Guatemala. Fue hasta el año 87, en el que nuevamente se tuvo una reorganización de las comunidades cristianas católicas, y durante ese periodo, la diócesis buscó reorganizar comunidades. Tuvimos aproximadamente 10 años de reorganización de comunidades cristianas, entre el miedo y entre el fortalecimiento de la fe. Las comunidades han resurgido, han tomado fuerza, y la lectura que hoy hacemos es que nuestros mártires, hombres, mujeres, testigos de la fe, han producido una convicción más fuerte en nuestras comunidades. Los pueblos indígenas atraen mucho la atención, han atraído la atención de comunidades locales o de comunidades extranjeras, por su historia, por la reciente historia del conflicto armado, el daño que hemos sufrido como pueblos indígenas, pero también por la valentía y la resistencia. Después de 500 años, nuestros pueblos están vivos. Los pueblos han sido resistentes, no sólo a la invasión extranjera, cultural, como se ha querido pensar, incluso la imposición política de los últimos 50 años en Guatemala ha sido resistente a los embates de la pobreza, a la poca oportunidad del desarrollo humano integral, al poco desarrollo social. El pueblo indígena ha sido resistente. Está muy discriminado a los indígenas aquí, en el sentido de que si nos vamos a lugares públicos, en los lugares públicos, sobre todo en los pueblos, la gente está muy discriminada porque el hecho de ser indígena, el hecho de utilizar la ropa, eso ya lo discrimina a ellos. En cambio, el blanco, el que usa vestido, falda, totalmente diferente. Sólo el hecho de usar la ropa, eso ya es una discriminación. Aquí se discrimina mucho. Aquí, aunque dicen no, aunque digan que no hay discriminación, pero que hay mucha discriminación contra el indígena. El indígena es muy religioso. Lo aprendemos desde la casa, desde nuestra familia. Allí, nuestra familia es iglesia doméstica. Se conserva en los pueblos indígenas, se conserva mucho aprecio por la familia. Es un patrón que ya hemos establecido culturalmente. Y si hablamos con todos los indígenas, nos refiere siempre el amor a su familia, el respeto a su familia. Aunque sentimos la amenaza de la cultura global, sentimos como la mentalidad de la cultura postmoderna afecta ya la integridad de las familias. Sin embargo, en la diócesis y en la iglesia en Guatemala se promueve la pastoral familiar. ¿Esta tierra es rica? Agrícolamente, socialmente, ¿cómo es? Sí, Kiché tiene mucha riqueza cultural, tiene riqueza religiosa, tiene mucha riqueza no económica, porque las comunidades están sumergidas en la pobreza. Pero la riqueza quizá nos venga de nuestros recursos naturales. La riqueza viene también de los valores que se siguen conservando en las familias, de los valores que se siguen conservando en los núcleos comunitarios. La riqueza también de la participación viva de los laicos, la participación viva y comprometida de jóvenes y de mujeres, especialmente de mujeres. La juventud participa en la vida eclesial, en la vida social. Yo creo que es fruto de toda la educación que se ha formado en la familia y también fruto del trabajo de la catequesis. Nuestra parroquia tiene aproximadamente 130.000 habitantes. Sin embargo, el número de catequistas y de comunidades formadas logra atender. Sacerdotes no, somos dos, tenemos un problema vocacional. Sin embargo, la vocación laical, los ministerios laicales, han sido promovidas en la diócesis. Tenemos alrededor de 200 catequistas por cada sacramento, que son los que se dedican a acompañar a los niños y a los jóvenes. ¿Cuántos catequistas tienen por tanto? Tenemos más de mil, más de mil catequistas que trabajan en la parroquia. Y a nivel diócesano, cada parroquia tiene un número suficiente, creo yo, suficiente de catequistas. ¿130.000 habitantes la parroquia? 130.000 habitantes. Tenemos varios movimientos, Acción Católica, que es la más fuerte, el movimiento Renovación Carismática, movimiento de Curcillos de Cristiandad, Legión de María, Hermandades, y luego las pastorales, pastoral juvenil, pastoral familiar, la pastoral de la catequesis y la pastoral de la mujer. ¿Comunidades de base? Comunidades de base tenemos, nosotros las llamamos pequeñas comunidades, que va unida al trabajo de la misión. Los misioneros son los que animan a las pequeñas comunidades y visitan a las familias de su sector. O sea, ahorita como catequista estoy con los jóvenes, o sea, trato de evangelizarlos también para que ellos lleven un buen camino. También desde eso tengo como cuatro años de estar con ellos, entonces también aquí recibimos nuestras formaciones, cómo es llevar el camino con los jóvenes. También me gusta predicar la palabra de Dios con ellos, y me gusta cómo se animan, también me interesa hacer dinámica con ellos, y esa es mi misión ahora. Hay poco acceso a la educación, muy pocos establecimientos estatales, ha sido una preocupación mínima del gobierno, aunque pareciera que el ofrecimiento gubernamental, político, en las campañas políticas siempre nos han hablado de educación. Sin embargo, cuando vemos nuestras comunidades, ha habido muy poco acceso a la educación formal. Han habido proyectos de alfabetización, pero han dado poco resultado, han dado poco resultado. La Iglesia Católica tiene proyectos de alfabetización, sin embargo, por la falta también de recursos, no podemos dedicarnos a alfabetizar a todas las comunidades. Por una parte porque es compromiso el gobierno, y por otra parte porque no tenemos los recursos necesarios como Iglesia. Ha habido esfuerzos de los padres de familia por enviar a sus hijos a la escuela. Algunos quedan al nivel primario, ya a la edad de 14, 15 años, terminando la educación primaria. Muy pocos logran acceder al nivel básico, y luego un número mínimo reducido al nivel diversificado. Y al nivel universitario tiene que ser o por becas, por apoyo de alguna institución, o ya es muy poco acceso, o serán solo hijos ya de familias con recursos económicos solventes. El tema de la desnutrición, que se dice que Guatemala es uno de los países con más desnutrición en América Latina. ¿Cómo se percibe? Se percibe en el área rural. Se percibe sobre todo en la edad de las niñez. Es muy fuerte. El año pasado tuvimos los azotes de la tormenta Agatha. Fue una experiencia realmente que nos desafió. Nos desafió. Por una parte nos hizo ver la fragilidad de nuestras comunidades ante desastres naturales. No estamos prevenidos, no estamos preparados para cualquier desastre natural en Guatemala. Segundo, hizo ver que hay comunidades solidarias. Ante el desastre ocurrido en la tormenta Agatha, las comunidades supieron solidarizarse. tuvimos mucho apoyo, tanto de instituciones no gubernamentales, hubo unidad de iglesia católica y de las iglesias no católicas, de otras denominaciones religiosas. Supimos vivir un momento de comunión. Creo que Agatha nos unió. Durante ese tiempo, la iglesia, nuestra parroquia, coordinó la asistencia humanitaria. Se pidió de parte del gobierno, de la sociedad civil, que la iglesia católica coordinara en este municipio la asistencia humanitaria. Nos abrió los ojos, la tormenta Agatha abrió nuestros ojos. Había realidades verdaderamente desastrosas en familias donde la desnutrición es crónica. Hay poco acceso a los alimentos, a los nutrientes básicos del desarrollo biológico de una persona. Y sí, particularmente está afectando a los niños y a las mujeres. Se comerá lo esencial en un día, pero no lo nutricional. ¿En qué consiste el tema de la pastoral de la tierra y pastoral ecológica? La pastoral de la tierra es una pastoral que surgió después del conflicto armado en la diócesis. Esta pastoral busca acompañar a las comunidades con dos acciones concretas. Una de aquellas comunidades que no tienen tierra donde vivir y donde producir. Y se buscan algunos medios, se compra tierra. La iglesia trata de adquirir algunos fondos y luego por medio de cooperativa, por medio de organización comunitaria, entonces se busca distribuir tierra a los pobres, a los más necesitados. Y por otra parte, también la segunda acción de la pastoral de la tierra es colaborar en la resolución del conflicto entre comunidades que muchas veces se presenta. ¿De quién es la tierra? ¿Es de los que fueron y dejaron su tierra en el conflicto armado o es de los que la ocuparon después? Tuvimos ese problema. Los que se fueron dejaron su tierra y vinieron otros que tuvieron acceso a esa propiedad y entraron en conflicto. Entonces la pastoral de la tierra se ha dedicado a promover la resolución de los conflictos de tierra de modo pacífico, tratando de acompañar a las comunidades, provocando la reconciliación, promoviendo la reconciliación y una repartición justa de la tierra. Los indígenas tenemos, hemos heredado mucho de nuestros antepasados y uno de ellos es el uso del calendario agrícola, el calendario maya, que va definiendo cierta espiritualidad para cada día. Hay un día dedicado a la oración por las cosechas, hay un día dedicado a la oración por pedir perdón, hay un día dedicado a la familia, hay un día dedicado a la toma de conciencia por el pecado, hay un día dedicado a pedir sabiduría. Son 20 días en el calendario maya y que son motivadores, son instrumentos de oración. Y esto permite que también en la pastoral litúrgica esos medios de la cultura se estén aprovechando como medios también de expresión religiosa, pero medios también de evangelización. Yo creo que se va haciendo un proceso de descubrimiento de la vida del mismo pueblo, sus esperanzas, sus dificultades, sus desafíos, las necesidades que se van presentando en la iglesia y descubrir también que el evangelio es una propuesta para ir generando estas esperanzas e irlas haciendo realidad. descubrir también que hay un pueblo que cree mucho en Dios y que ha puesto su mirada y su confianza total en Dios y que uno de estos medios para poder ser respuesta es el servicio concreto en la comunidad católica. y eso también me fue ayudando para ponerme al servicio de la iglesia y después del servicio de la iglesia también poder acompañar a las mismas comunidades. gracias a Dios Vaticano II abrió mucho el campo de la liturgia si lo vemos desde la liturgia pero también el mismo hecho de los proyectos de inculturación que se han promovido en Guatemala ha hecho rescatar elementos muy valiosos de las expresiones indígenas. La Biblia en idioma kiché ha sido muy aceptada de hecho ha provocado agradecimiento de parte de las comunidades indígenas aunque tenemos el problema del analfabetismo sin embargo la diócesis ha promovido en el proceso de inculturación la lecto escritura en kiché hay lectores hombres, mujeres animadores de la palabra que leen en su propio idioma y esto hace más accesible el mensaje del evangelio en las escrituras el uso del incienso el uso de las velas la oración expresiva del indígena creo que la iglesia lo ha aprovechado lo ve como un don lo ve como un regalo del indígena particularmente en Chichicastenango se ha trabajado por años la relación entre fe y cultura la cultura originaria y eso ha permitido que emerjan ciertas expresiones en la liturgia en las celebraciones eucarísticas en las celebraciones bautismales en toda celebración de la fe mi intención y mi meta es ayudar a muchos más para que salgan de la enfermedad y esa es mi intención y estar en oración con el Señor estar con Él pues sin importar el momento y también cuando tengo la oportunidad venir aquí en el Santísimo venir a orar esa es mi intención el pueblo indígena tiene visión del futuro hoy hay muchas familias indígenas que después de su lucha en contra de la pobreza sus hijos ya acceden a los centros educativos ya tenemos profesionales universitarios indígenas con conciencia social con conciencia indígena y esto creo que ha hecho que también claro para el extranjero o para el turismo sea llamativo pero en el fondo es la lucha por la vida la intensidad del sacrificio que el mismo indígena le ha puesto a su vida el gran valor de la solidaridad tenemos nosotros y promovemos una idea en nuestra parroquia y en nuestras comunidades nos podemos morir de enfermedad porque no tenemos acceso y salud nos podremos morir los indígenas por la inseguridad que hay en el país cuántos asesinatos hay diariamente pero no dejaremos que un hermano nuestro se muera de hambre porque estaremos siempre atentos a compartir lo que tenemos siendo todos los últimosjos